Descansando y me dejas aquí como si fuera un tarado, yo solo te estuve buscando ayer para hablar del tema, te valió tres reverendos pepinos, parece que estás ahí confabulado con Azuara, con, no sé, con Abascal, con Kirill. ¿Qué te puedo decir, mi buen Gerardo? No vale la pena levantar la voz en este país. Pero un segundo Nelson, porque no te oímos bien. No vale la pena levantar la voz en este país porque no pasa nada. Es una desgracia que la Federación Mexicana de Natación esté utilizando a los nadadores y su brinda interna, porque lo que están buscando es la silla de la Federación para el año que entra. Entre el señor Azuara y el señor Quinto Doró, se están llevando las patas a todos los nadadores. Es tremendo lo que está pasando. Imagínate, este es un evento selectivo para la Olimpia Nacional. Lo que anteriormente, por lo general, pagaban el transporte, la alimentación, el hospedaje, los diferentes institutos del deporte de todos los estados. Ahora, uno que otro lo paga. Y la mayor parte de nadadores que asisten a este campeonato nacional, selectivo para eventos internacionales, que la propia Federación convoca ir al Challenger, que es un evento en Estados Unidos, ir al Pan Pacífico, un evento en Hawái, para los juveniles, ir a la Olimpia Nacional, pues resulta que nadie sabe quién va a ir, nadie sabe a quién van a apoyar. Es impresionante. A mí lo que me resultó muy grotesco, molesto, y yo creo que a todos los atletas que han participado, que he hablado con varios, porque tengo varios conocidos que están en esto, y que están representando a algunos a Morelos, y están representando a algunos a Tuacuática, incluso. Es este tipo de instalaciones que le están cobrando dinero, les cobran dinero para llegar a hacer una floje en una alberca que parece, insisto, tepetongo. Mira, el problema del exceso de participación se llama pagar por cada participación de cada muchacho cerca de 800 pesos. 800. Entonces, mira, más o menos, vamos a pagar unos 700 mil, 800 mil pesos. Pero ese no es el tema. El tema es que en un evento de esta naturaleza no debe pasar de 800 competidores, y hay 1.600. Y entonces es un descaro. Mira, nada más para que te des cuenta, hay nadadores de 16, 17 años. Esto es de Veracruz, donde es el secretario de la Federación Mígara de Natación, el señor Abascal, que hacen 1.14 en un evento de nuevos valores, le hubieran ganado 40 chamacos a ese muchacho. No estoy en contra del muchacho. Me molesta muchísimo. Le hagan al cuento, Veracruz lleva nadadores para, más que nada para hacerle ver a su estado, que lleva nadadores a la Olimpia Nacional, pero esos muchachos, imagínate, 1.14, cuando los primeros 40, hacen 57 segundos. Entonces es ridículo, y nadie dice nada, nadie levanta la voz. No, bueno, pero le estamos diciendo, yo por eso te decía que me habías dejado solo, porque lo empecé ayer a decir, y nunca tuvimos... Bueno, no es que te haya dejado solo, Gerardo. No puede estar uno, dice y dice las anomalías que está pasando en el deporte mexicano, y más que nada, en lo que a mí tanto me duele. No sé lo que está pasando en los demás deportes, pero en natación, estoy convencido que es un pleito interno, del señor Quibito Dorof, el señor Azuara, en donde están buscando a ver quién se queda con la federación para la Junqueta, que son las elecciones. Yo creo que es ridículo lo que está pasando, y la Inviselada, y los muchachos... ¿Y ahí no puede poner orden Alfredo Castillo, también, como ha tratado de poner orden en otras federaciones? Mira, ha tratado de poner orden en el aspecto económico, pero aquí se trata de que los propios nadadores, de que los propios padres de familia, los que... los entrenadores, que son... la gente... los entrenadores tienen temor a todo, nadie levanta la voz, los directores del deporte de cada estado, o sea, no hay interés de nadie para hacer ver que las cosas están mal. A mí me preocupa muchísimo que los muchachos tengan que pagar... Imagínate, un nadador, vamos a poner, de Tijuana, ¿cuánto dinero le sale para ir a este evento? Aviones, hospedaje, transportación, no es posible. Afortunadamente, en Tijuana, en Bacalifornia, hay un director del deporte muy responsable y consciente, y seguramente le está pagando todo por su estado. Pero hay estados, en esta ocasión, hay estados que no dan ni agua, como es el Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Muy terrible. Bueno, Nelson, muchas gracias por tomar la llamada, mañana vamos a seguir con el tema, hoy se nos agota el tiempo, pero muchas gracias, y seguiremos pendientes de todo lo que está pasando en Mérida, con la natación, y con esta cancelación también de la Olimpia Nacional. Si no he levantado la voz, no pasa nada, no pasa nada, aquí pasan mil cosas, y nadie dice nada, y nadie tiene la culpa de nada, los pobres negadores son los que están sufriendo. Gracias. Un abrazo, Nelson. Adiós, adiós.